Me llamo Carlos Zaragoza y dirijo una unidad de investigación en un servicio de cardiología en un hospital de Madrid, que es el Ramón y Cajal. A la vez, además, soy profesor de fisiología y de cardiología en la Universidad Francesco de Vitoria, en las facultades de medicina y de biomedicina. Las enfermedades cardiovasculares tienen un problema muy grande y es que, por encima de cualquier tipo de enfermedad que tú pienses, hoy en día, en todo el mundo, son la causa primera de mortalidad. El gran problema de estas enfermedades es que su origen no es un solo origen, sino que su origen es multivariable. Y, por lo tanto, el abordaje tiene que ser multidisciplinar y eso lo complica. No obstante, hoy en día hemos avanzado muchísimo en los últimos 20 años. Nuestra unidad trabaja intentando aportar nuevas herramientas para no solo el tratamiento, sino el diagnóstico y el pronóstico del desarrollo de enfermedades cardiovasculares, incluyendo de forma especial el infarto de uodemia cardia. Nuestro trabajo está dirigido a buscar nuevas dianas a través de las cuales podamos incidir por encima de las que ya conocemos y que, evidentemente, siguen muriendo las personas y, por lo tanto, debemos encontrar nuevas soluciones para este tratamiento. Ese es parte de nuestro trabajo. Mi campo es fácil de explicar lo que aporta la ciencia y la sociedad por una razón muy sencilla. Es que la medicina está basada en la mejora de las personas, no solo a nivel físico, sino a nivel mental. Por lo tanto, todas nuestras contribuciones, todos nuestros hallados, todos nuestros sacrificios y toda nuestra atención al paciente, en definitiva, son para la persona. Nosotros lo que estamos haciendo es que estamos aportando nuevas soluciones que nos permitan dirigir de manera no invasiva un proceso que es complicadísimo en su origen, no solo de las enfermedades cardiovasculares, sino de muchas enfermedades como es la respuesta inflamatoria, que surge para reparar el daño, en nuestro caso el corazón, tras un evento de pérdida de adquisición de oxígeno. Desde que tengo su razón, siempre quise hacer investigación. Es que no cabía otra cosa en mi vida. No cabía otra cosa en mi vida que estudiar algo para mejorar la vida de la gente. No cabía otra cosa en mi vida que conocer al máximo lo que somos como personas. Y eso me lo dio la investigación. Y es que fue una constante detrás de otra. Es decir, no hubo momentos de, ¿qué hago ahora con mi vida? No, es que siempre ha sido así. Nosotros investigamos si hay algo que hacer para mejorar la vida de la gente. Si lo que queremos hacer es simplemente por incrementar el conocimiento, pero no repercute en la persona, de una forma o de otra, que lo haga otro. Las personas que hacemos investigación en biomedicina, nuestro objetivo es la persona. Nuestro objetivo es nuestro cliente es la persona. La persona es el objetivo primero y último sobre el cual poder llevar a cabo cualquier tipo de avance que pueda suponer nuestro trabajo. La Universidad Francesca Auditoria nos ha aportado las ganas de construir la investigación competitiva por nuestra parte y nosotros tener la experiencia, partir de una experiencia lo suficientemente grande como para poner a la Universidad Francesca Auditoria donde realmente se merece en todos los marcos continentales en los que participamos. Si tienes que partir de cero, debes ser tenaz. No debes abandonar a la primera de cambio. No debes rendirte por ningún o por casi ningún tipo de inconveniente que pueda surgir. Debes dejar atrás, y esto es importante, debes dejar atrás la soberbia. Sigue estudiando, sigue intentando comprender al ser humano en su inmensidad. Porque lo grande que es la investigación central a la persona es que es muy sencillo, es que cada uno de nosotros somos un universo. Y por lo tanto nuestra respuesta es personal, indivisible. La Universidad Francesca Auditoria